El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jamás jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Correté, sólo una flor, lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también lloré Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera